Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este vídeo continuamos con el libro Psicología del Niño, el capítulo número 1, el nivel sensomotor. Esta es la parte número 3, donde vamos a ver el apartado número 3, el aspecto cognitivo de las reacciones sensomotoras, y el apartado número 4, el aspecto afectivo de las reacciones sensomotoras. Recuerden que lo que realizo es un resumen explicativo. En el canal tienen una lista de reproducción con el libro Todos los capítulos por partes. También van a encontrar una mini síntesis con cada contenido que tienen los capítulos. Recuerden regalar un me gusta, compartir y suscribirse para que el canal siga creciendo. Bien, entonces, la parte número 4 va a decir lo siguiente. El aspecto cognitivo de las reacciones sensomotoras van a tener tres formas de manifestarse. Por un lado, las formas iniciales están constituidas por estructuras de ritmos, como los movimientos espontáneos. Recordemos que estas formas iniciales no son hábitos. La segunda, regulaciones que se diferencian de los anteriores por los múltiples esquemas, reacciones circulares. En esta forma de manifestación de ese aspecto cognitivo, el niño ya tiene movilidad y interacciona con los objetos. Entonces, tiene esquemas sensoriales y motores. Y la última forma, comienzo de reversibilidad, fuente de futuras operaciones del pensamiento. El producto más inmediato es la constitución de nociones de conservación. Primero, ¿qué es la reversibilidad? Cuando el niño logra darse cuenta que A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto, A es mayor que C. Esto lo hace con los juguetes, con los objetos. Es visible en su comportamiento. Bien, ¿qué es la conservación? Cuando el niño se da cuenta de que este envase, que es más pequeño pero ancho, tiene la misma cantidad de algún líquido que un envase más alto y angosto. Bien, ese es el apartado número 4. El apartado número 5 dice lo siguiente. El aspecto afectivo de las reacciones sensomotoras. Y acá vamos a hablar principalmente del vínculo. Dice. El aspecto cognoscitivo de la conducta consiste en su estructuración. Y por un lado, vamos a encontrarle el esquematismo cognoscitivo. Y por otro lado, esta estructuración va a tener la parte afectiva, donde pasa un estado de indiferenciación entre yo y el entorno físico y humano. Es decir, el no se diferencia al principio. ¿Cómo vamos a ver este aspecto afectivo? Por dos cuestiones. Primero, una estructuración de lo cognoscitivo, del conocimiento. Cuando él empieza a actuar sobre el entorno y ya no todo centrado en él. Por ejemplo, chuparse el dedo, cuando se toca el mismo, sino que actúa en el medio. Y por otro lado, la parte afectiva. Cuando él se diferencia, ¿sí? Y no se siente parte de la madre, sino que ya se da cuenta que es otro. Bien. Sin embargo, esto tiene etapas. Me va a decir Piaget y Berbel. Estas etapas son el adualismo inicial, que es del estadio 1 y 2. Recuerden que en la primera parte tienen todos los estadios de cero a cuatro meses. Le puse todos los detalles para que se orienten. Dice, no existe conciencia del yo. Es decir, no existe frontera entre el mundo interior y el conjunto de realidades externas. Toda actividad es centrada en el cuerpo y la acción propia. Búsqueda de estímulos agradables y evita los desagradables. Por ejemplo, cuando al niño se le sonríe, el niño también sonríe. No significa que esté comprendiendo, que tenga un esquematismo cognoscitivo de lo que está realizando, la acción que está realizando. Sino que está imitando y eso le produce placer. Y cuando actúa sobre su propio cuerpo, como por ejemplo, les decía recién, ese reflejo de succión también le genera placer. No solamente para alimentarse, sino también cuando lo hace viendo a su mamá o sintiendo la piel, el aroma de la madre. Bien, por otro lado tenemos la segunda etapa. Reacciones circulares. Estadíos 3 y 4 de 4 a 12 meses. ¿Qué es lo que vamos a observar? El contacto con otras personas se hace más importante. La elaboración de un sistema de intercambios gracias a la imitación. El niño comienza a reaccionar ante las otras personas. Por ejemplo, muchas veces cuando el niño empieza a llorar porque no ve a la madre y la siente hablar en otra habitación, aunque no la vea, se tranquiliza, porque entiende que ella está, empieza a construir ese concepto de objeto permanente. Aunque no lo vea, aunque no lo toque, existe, está en ese lugar. Bien, y la última etapa dice, las relaciones objetales, estadio 5 y 6. Estadio 5 y 6 de 11 a 18 meses. Entendamos que estos meses son aproximados. El niño lo puede lograr antes o después. Dice, el otro se convierte en objeto de afectividad en relación a objetos permanentes, es decir, vínculos emocionales. Comprendamos que muchas veces la función materna no solamente la puede cumplir la mamá biológica, sino ese sujeto que cumple la función de alimentarlo, cuidarlo, entonces enseñarle va a cumplir todos esos requisitos de la función materna. Bien, hasta acá terminamos el capítulo número 1. Si te sirve el video, recuerda suscribirte, compartir y regalarme un me gusta. Les recuerdo, en el canal tienen mucho material sobre materias referidas a pedagogía y psicología del niño. Si necesitas cualquier otro material, puedes dejarlo en los comentarios o tienes alguna duda. Para contactarnos puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook. También nuestro mail, aprendemosdetodo123.com Desde ya, muchas gracias. Adiós.